Bueno, en esta pequeña demo vamos a mostrar algunas de las mejoras que aporta Visual Studio 2013, empezando por algunas de las mejoras realizadas en el propio producto. Para eso vamos a abrir uno de los proyectos que tenemos en el Diffundation Server, un proyecto otorgado por Microsoft y observaremos algunas de las características que tenemos disponibles en Visual Studio como producto. Vamos a partir inicialmente de la muestra de código. Aquí podemos ver lo que serían los CodeLens, que son básicamente estos indicadores que acompañan a las clases y también acompañan a los métodos. Entonces, informándonos en este caso, y por ser un proyecto que está subido a Diffundation Server, nos informan del número de referencias que se hacen a esta clase dentro del código, de quién fue la última persona que ha producido algún tipo de modificación y el número de cambios que en principio ha sufrido este pedazo de código. Eso básicamente serían los CodeLens. Otra de las cosas que tenemos interesantes aquí sería, por ejemplo, el PitCode. Podemos buscar algún trozo de código, por ejemplo, este Customer Repository. Y nosotros, como tradicionalmente venimos diciendo, podemos viajar a esta propiedad tan solo haciendo clic en F12 y buscando, en este caso, el interfaz. El interfaz que contiene, en principio, esta característica. Sin embargo, nosotros podemos optar por buscar, en este caso, una segunda opción que es la de observar este código tan solo dándole aquí a PIC Definition. PIC Definition lo que hace es ingresarnos aquí a una pequeña ventana que nos permite ver la definición de esta entidad de código buscada, pero sin perder el contexto. Con esto, nos resulta más cómodo poder ver la información y, sin embargo, si necesitamos verla con más detalle, podemos volver al mecanismo tradicional y, en este caso, observarlo de una manera más precisa. Otra de las cosas que llaman la atención en cuanto al interfaz es la barra de detalles. Movemos la barra de detalles, tiene la barra de scroll, que tiene más detalles y que, en este caso, nos transmite más información, pudiendo configurarla para que esta información sea aún mayor, estableciéndola en lo que ellos llaman el Map Mode. Este Map Mode nos permite, incluso, tener, vamos a ponerlo en el mayor tamaño informativo, nos permite tener una especie de mapa de situación, similar a la que podemos tener en productos como Adobe Reader, y que nos permite, bueno, pues situarnos y, al mismo tiempo, tener una previsualización del código. Además, nos marca cosas como los puntos de parada, ¿de acuerdo? Aquí vemos un punto de parada, o los errores. Y los cambios. Todo esto incluido, ¿de acuerdo? Para que podamos hacer una navegación mucho más sencilla y mucho más fácil. En cuanto a desarrollo, hemos elegido, bueno, pues, un poquito la característica de ASP.NET One, por ser la más, en ese sentido, digamos, llamativa. Y, bueno, pues, como podemos ver, si seleccionamos el framework 4541, ¿de acuerdo? Tenemos 451, tenemos, bueno, pues una sola inclusión, que es la inclusión del proyecto ASP.NET. Ese proyecto es lo que nosotros consideramos ASP.NET One y nos permite crear un proyecto en base a una, bueno, en base a un asistente, a un wizard, que nos permite decir cuál es el tipo de proyecto principal y agregar posteriormente aquellos elementos que queremos además. Tenemos proyectos webforms. Webforms, de alguna manera, y website, vendrían a ser un poco lo mismo. Las aplicaciones de single page application, ¿de acuerdo? Plan apps, ¿de acuerdo? Y, por último, tendríamos la web API. Todo ello, ¿de acuerdo? Bueno, pues, preconfigurado. También tendríamos la capacidad de seleccionar la gestión de autenticación que queremos. En principio, con ASP.NET Identity, que nos oferta la gestión individual de usuarios, mediante el individual user account, o la gestión organizacional de cuentas. Que, bueno, pues tendría grupos, contaría con grupos y similares, ¿no? También tendríamos la integración con Windows, como es tradicional, pero estas dos ya no estarían gestionadas por Membership, sino por ASP.NET Identity. Una vez creado esto, bueno, pues, podríamos, podemos observar que tenemos diferentes características fácilmente integrables. Lo primero, bueno, pues, la inclusión de nuevos scaffoldings, pues, podemos ver aquí un add new controller. Para eso vamos a meternos aquí en modelos y vamos a crear un nuevo elemento, una nueva clase, que va a ser la clase evento. Evento, aquí vamos a tener, bueno, pues, prop, prop, int, id, o evento id, id, aquí lo tendríamos, ahí evento id, que esto sería una, que esto sería una, una clave, vamos a ponerle, no sé si tenemos aquí alguno con el clave, es que no tengo, bueno, aquí tendríamos el require, aquí nos va igual, tenemos aquí evento, lo ponemos aquí y aquí lo ponemos aquí. Aquí. Vale, resolvemos. Bueno, ya tendríamos la clave y tendríamos aquí, pues, un require prop string nombre. Vale, simplemente una, una, una entidad que, bueno, pues, automáticamente ya lo tendríamos preparado para realizar un code first y poder crear la base de datos, de hecho lo vamos a crear, de hecho lo vamos a crear y, bueno, pues, simple y llanamente podemos crear, utilizando el scaffolding, primero compilamos para que esto esté correcto y pueda encontrar bien el scaffolding la entidad. Agregamos el controlador y el controlador nos permite muchas opciones, entre otros, de acuerdo, nos permite un controlador con vistas usando entity framework sobre estas entidades de code first, que en principio va a ser evento, vale, y, bueno, pues, podríamos marcar el controlador como asíncrono, en este caso, bueno, pues, yo utilizo esa gestión. Y, bueno, y como decíamos también en el entity framework, podemos seleccionar el contexto en el que queremos incluir el evento, de hecho podríamos tener varios y estar disponible en uno y no en otro, generar las vistas, las referencias y utilizar un layout page que, en principio, bueno, pues, va a estar aquí en view, shared y aquí tenemos el layout, ok, y listo. Diríamos añadir y aquí tendríamos toda la estructura. Nosotros tendríamos el controlador, tendríamos las vistas, lo tendríamos todo incluido. Hasta el punto de que, bueno, pues, si nosotros ejecutamos esta aplicación, podríamos ir directamente ya a evento, de hecho, podríamos haber metido la gestión, aquí, evento. Esto nos da acceso a, bueno, pues, el ámbito de eventos, podemos crear un evento nuevo, decimos presentación de Visual Studio 2013 y guardar. Ahí lo tendríamos. Teníamos la presentación de Visual Studio 2013 y automáticamente incluido, aquí podríamos editarlo. Es muy fácil la integración. Podríamos, además, pues, bueno, como es, básicamente, esto es entity framework, podríamos utilizar las migraciones, ¿vale? Pues, poniendo, pues, poniendo, create migrations, el programa es donde está. Migrations, create migrations, enable migrations, enable migrations, enable migrations, enable migrations. Ahí está. Siempre me equivoco y automáticamente, con esto, bueno, pues, crearíamos la capacidad de, bueno, pues, crear las migraciones, el directorio migrations, con la posibilidad de crear la base de datos y luego, pues, ir creando, pues, pasos hacia adelante. Aquí tendríamos, pues, bueno, la creación inicial y luego, pues, podríamos ir aumentando para hacer lo que él denomina operaciones de up y de down, es decir, migrar hacia arriba o hacer una migración inversa y poder volver hacia atrás. Vale, en cuanto a Team Foundation Server, la verdad es que tenemos muchas cosas. Se pueden ver, bueno, pues, desde las novedades que se han producido en el Team Explorer, que no son grandes, no son muy profundas, pero, bueno, pues, en principio tendríamos la posibilidad de mostrarlas, pero prefiero mostrar algunas características diferentes, como, por ejemplo, el Team Room, ¿de acuerdo? Los Team Rooms que nos permiten, pues, la posibilidad de crear conversaciones entre los diferentes miembros del equipo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos, estoy yo conectado, como Brian Kelly podría introducir un comentario. Hola a todos, ¿vale? Y podría crear una nueva conexión, vamos a ver si podemos conectar como, vamos a ver, otro usuario, no sé si esto, aquí me podrá mostrar, no, los usuarios, vamos a ver, aquí tendríamos, aquí tendríamos, en el Tatam, User, vamos a ver otro, Server, Manager, aquí en Settings, aquí tendríamos Users, vamos a buscar otro usuario, pues, por ejemplo, Usuarios, aquí tendríamos, por ejemplo, Adam, vamos a buscar Adam, ¿vale? Quedríamos aquí Adam, pues, arrancamos una nueva, como Adam, vamos a ver si conseguimos que nos responda, cerramos aquí, ahí está, y arrancamos como un usuario diferente, que sería Adam, y aquí diríamos, pues, contraseña, esta es la máquina virtual de Microsoft, aquí volveríamos a lanzar el Team Room, que tendríamos conectado a Brian Keller, hola a todos, y aquí, pues, simplemente sería conectar también con Adam, y entonces, aquí estaríamos accediendo como Adam Bar y como Brian Keller, y podríamos, bueno, pues, trabajar y, bueno, pues, tener un chat en vivo, hola, hola, Brian. Tendríamos también la posibilidad de suscribirnos a eventos, ¿vale? Eventos que surgen en el servidor y que a nosotros, pues, se nos comunicarían automáticamente, de hecho, aquí podemos ver algunas de las suscripciones, ¿veis? Los Chainsets que se han ido introduciendo y cómo se van produciendo, de hecho, si nosotros produjéramos un Chainset ahora se notificaría aquí, etcétera, y podríamos incluso también, pues, crear nuestras propias Rooms, si queremos crear más Rooms, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa que podemos mostrar, ¿de acuerdo?, es en sí mismo el portal, ¿de acuerdo? El portal en sí mismo nos aporta muchas novedades, novedades que, bueno, en principio hacen referencia, sobre todo, a temas de administración, por ejemplo, en el backlog se han mejorado muchas cosas y se ha introducido lo que nosotros decíamos antes de las features, ¿de acuerdo? Las features que nos permiten agrupar diferentes elementos y que, además, nos permiten también tener una, bueno, pues, una diferencia, bueno, pues, completa en cuanto a la percepción de cómo se organiza el trabajo con diferentes cuestiones gráficas, ¿vale?, ahora tenemos no solo los típicos gráficos de velocidad o los típicos gráficos de gestión habitual, sino también los gráficos, pues, de trabajo acumulativo, de cómo se ha ido haciendo, en este caso, pues, bueno, como ya está terminado, pues, cómo se ha ido trabajando y cómo el gráfico, los diferentes tareas se han ido pasando de un lado a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por último, antes de terminar, sí quería mostraros una capacidad nueva que es la que tiene, bueno, pues, Visual Studio de explorar la memoria manejada de los procesos de .NET. Entonces, básicamente, para eso necesitamos cualquier aplicación que se esté ejecutando, ¿de acuerdo? Y, a través de lo que sería el Task Manager, podemos ir al proceso específico y decirle que cree el Dump File. Al crear un Dump File, automáticamente se guarda todo lo que ese proceso tiene en la memoria y se puede explorar. Yo ya tengo algunos guardados aquí, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues, simplemente podemos abrir cualquiera de ellos para ver cómo Visual Studio permite abrir y explorar lo que tiene en la memoria ese proceso, ¿no? De hecho, aquí podemos ver un análisis de la pila y buscar los diferentes objetos, ¿de acuerdo? Así como, bueno, pues, los típicos objetos que se han trabajado, los objetos de negocio que tenemos, por ejemplo, ¿vale? Y poder ver en un determinado momento en qué lugar, pues, estamos recibiendo problemas, ¿de acuerdo? O incluso compararlo con otro tipo de gestión. Por ejemplo, aquí tenemos la captura de un momento anterior y posterior, pues, a un cambio de código y podemos agregar una comparación con un segundo Dump File y obtener las diferencias, básicamente, que en un determinado momento se producen. Al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Que en un determinado momento nosotros, bueno, pues, obtenemos, bueno, pues, la gestión integrada de todo esto e incluso la exploración que podemos hacer de cualquiera de estos elementos, es decir, saber en un determinado momento, pues, cuántos elementos de un determinado tipo tenemos y cómo podríamos en un determinado momento mejorar la gestión de la memoria intentando favorecer la carga o la descarga de ese tipo de elementos.